El misterio de los monolitos metálicos que han aparecido en varias partes del mundo ha llegado ahora a España. Este fin de semana ha sido localizada otra de estas obras en el municipio de Ailón, en la provincia de Segovia, en el centro del país. Según ha confirmado el propio consistorio de la localidad, el monolito se ha encontrado en las ruinas de la iglesia de Santiago y, por el momento, se desconoce cómo ha aparecido allí. Desde su aparición, cientos de personas han acudido al lugar para fotografiarlo. Sin embargo, el ayuntamiento pide a la ciudadanía que evite ir a visitarlo, ya que la zona no está preparada y puede ser perjudicial y peligroso. Cerca hay laderas por las que una persona podría caer, han remarcado. Además, apelan a la responsabilidad individual en el marco de la pandemia. Valeria Ismailova, una joven restauradora rusa, cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok, donde muestra todos los detalles de su proceso laboral, desde la búsqueda de clientes hasta el trabajo en una biblia del siglo XVIII. La joven de la ciudad de Vladimir proviene de una familia creativa, su abuelo era artista, su abuela tiene una tienda de antigüedades, su padre es restaurador y sus tíos son pintores de iconos. Desde pequeña, sabía que iba a seguir la historia. Siempre quise acercarme a la historia y preservarla, relata Valeria en declaraciones a Tejo Urnal, añadiendo que siempre venía al taller y observaba a su padre mientras trabajaba. Todo esto era fascinante y yo quería hacer lo mismo, recuerda. Tras la victoria de Sergio Checo Pérez, las muestras de apoyo al mexicano no se han hecho esperar, y estas no solamente provienen de sus paisanos en tierras aztecas. En las últimas horas se ha hecho viral el video de una niña de origen alemán la cual llora de emoción al ver a Pérez conquistar el gran premio de Shakir. El momento fue captado por su madre y fue ella misma quien lo subió a su cuenta de Twitter asegurando que la niña lloraba pues perecerá su piloto favorito de la Fórmula 1.